detrás de mí están trabajando pues le damos muchísimas gracias a todas las personas a todas las que están ahorita al pendiente de esta transmisión están viendo ya pues muchísimas gracias les agradezco mucho muchas de las personas yo no las conozco realmente les agradezco este apoyo que me dan bueno pues este hoy otra vez don benedetti no está con nosotros se nos está escapando no sé dónde está pero vamos a hablar muy seriamente con él pero bueno esperamos que igual este vídeo nos salga muy bonito y que realmente les guste esto es el día de hoy vamos a hacer un rico platillo muy simple y muy rico pero les voy a contar que se llaman quesadillas de flor de calabaza miren para muchas personas probablemente no han comido esta rica flor que viene de la guía de la calabaza entonces en esta esta ocasión vamos a hacer unas ricas quesadillas con esta flor es muy muy rica la verdad es riquísimo pero aparte de esta flor vamos a estar usando el quesillo queso oaxaca queso que se deshebra y también necesitamos queso fresco vamos a hacer una salsita verde y vamos a necesitar crema crema agria aquí ya tengo la masita para hacer nuestras quesadillas así y amando bueno pues vamos a empezar por lo primero que es que es este antes de todo vamos a lavar las manitas porque yo siempre la verdad antes de estar siempre me lavo las manos también estoy aquí en la cocina si se pudieran ver las manos pero siempre me lavo mis manos entonces voy a comenzar a cortar la hoja a enseñarles cómo es que esta hoja yo la conseguí aquí este es muy difícil porque en las tiendas hispanas no la he visto hasta la conseguí con una señora que también sigue me parece a don a don benedetti con él y con ellos yo yo conseguí pero miren esta es que es lo que pasa que vamos a hacer pues miren vamos a empezar a quitar esta parte de aquí y le cortamos aquí y se quita esto así y vamos a hacer lo mismo con todas con todas lo hacemos y así ya es más más rapidito pueden agarrar día 2 entonces yo les empiezo a enseñar por una para que los que nunca han visto esta flor pues ya les empecé a enseñar y así realmente lavarla pues sí también la vamos a lavar y la vamos a todo lo que le caiga el agua porque igual es es muy frágil miren como como este se hace también bueno pues vamos a cortar esta parte así no no tan delgado tampoco tan grueso es así como yo yo la hago probablemente otras personas lo harán diferente entonces entonces ya miren ya aquí ya lo tengo así entonces yo ya tengo aquí lista por el por el tiempo verdad entonces ya ya aquí tengo para empezar para empezar entonces ahora lo que vamos a hacer es que ya les mencioné de mi oferta ahora vamos a comenzar con nuestra salsa para que lo que se está cocinando nuestra salsa nosotros hagamos las famosas tortillas Tortillas que en nuestro país no hacen falta las tortillas. Tortillas en el desayuno, en la comida, en todo se come la tortilla. Pero bueno, aquí tenemos ya listo esto. Ahora vamos a hacer nuestra salsita. Para esto ya tengo la agua hirviendo. Pues miren, ya también voy a lavar estos para que ustedes vean. Pero yo, como les comento, siempre lavo mis cosas antes de grabar mis videos. Pues ya aquí ya los tengo listos. Y vamos a ponerlos en la horita. Ya aquí, como ven, pues ya tengo el agua hirviendo. Le puse sal. Algunos le ponen bicarbonato. Yo le puse la sal. Bueno, pues vamos a dejar que hierva esto. Le voy a poner a 6. Y vamos a comenzar a hacer nuestras tortillas. Pues miren, aquí yo tengo la sal. Yo tengo esta maquinita, ¿verdad? Simplemente las hacemos a mano, pero pues las vamos a hacer a maquinita. Yo puedo hacerlas a mano, comenzar desde cero. Y también puedo hacerla con esta maquinita. Entonces, este, voy a enseñarles una con la maquinita. Y otra, este, también le voy a hacer un poco con mi mano. Miren, en uno de mis videos enseño también cómo hacer tortillas como yo las hago. Porque hay otras que se van haciendo con la mano. Y esta, yo uso la palma de mi mano, esta parte de aquí, para hacerla un poco más grande. Y en México las tortillas son grandes, grandes, grandes las tortillas. Entonces, miren, yo la agrandé un poquito más, aparte de la máquina. Y ya tengo también mi coma y listo. Entonces, bueno, ahí ya tengo una. Pues les voy a enseñar una que es desde la parte de cero. Que no usa la máquina. Hay unas personas que, este, que la verdad yo, yo no sé. Yo la, la que yo conozco solo es así. La, la masa y empieza uno a, igual, como les dije, esta parte de aquí. Y con los dedos, este, empiezas a girar y le empiezas a agarrar para hacer la tortilla. Y cuando sientes que como que se empieza a pegar la mano, podemos tener aquí un, un tazón para enjuagar nuestra mano. O puedes pasar al, a la, con la llave y pasarlo ahí. Y, este, y eso es lo que, lo que hace que, que, este, miren, la tortilla ya, este, ya la volteé. La hicimos primero. Y es así como vamos haciendo más grande la tortilla, más grande, más grande, más grande. Hasta como nosotros la, la queramos, ¿verdad? Entonces, eh, yo la, la quiero más grande. Entonces, la voy haciendo. Y ahí me gusta, miren, casi. No sé si la puedan ver, pero es muy delgada la tortilla. Entonces, eh, probablemente a veces hasta se, se rompa. Miren, no, no se puede ni despegar porque es, es muy delgada. Se pasa a la otra y la ponemos aquí. Y ya. Bueno, así es una y la otra con la, con las maquinitas y las personas que no, no puedan de, de, este, con la mano, pues ya pueden usar su, su maquinita. Y ya, pues, más o menos yo le agarro, eh, no, no, no muchas, sino, como les dijera, eh, como una bolita pequeñita. Este, 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 y ya aquí hay que poner el, el otro milo. Y miren, la tortilla, pues ya igual la voy a voltear. Y, y, y así estamos checando ya en la parte de, de aquí, eh, te falta un poquito más. Entonces, es así como yo hago estas ricas pesadillas. Eh, me gustan grandes. Entonces, es lo que yo hago. Eh, la verdad, en mi canal, eh, los invito que vayan a visitar mi canal. Ya, eh, yo muestro cómo hacer las, las tortillas también. Fue uno, me parece que fue el primer video que, que empecé yo a subir en mi canal. Pues, miren, eh, aquí estamos cuidando las dos. Y, este, miren, esta ya empieza como que inflarse un poquito. Eh, la, la, cuando ya sabemos que está, es esta parte que nos indica que ya, ya se puede voltear. Este, como que se pone como cafecita. Y se empieza a inflar, este, y es ahí donde, miren, aquí tiene otra parte así. Entonces, este, voy a, voy a poner otra tortilla. Voy a poner otra. Y ya les voy a enseñar, voy a hacer la salsa. Y este, este platillo, pues, es muy simple, ¿verdad? Muy fácil, mira, muy bueno. Pues, es a la verdad, está haciendo muchos platillos muy fáciles. La verdad es que tenemos aquí en la grabación, tenemos muy poco tiempo. Y, este, pues, tenemos, eh, que hacer algo así, pues, muy sencillo. Eh, eh, yo les invito a que vayan a mi canal, ya, ya tengo como hacer las mantecadas. Eh, tengo como hacer, eh, pan de banano, plátano, como lo conozca. Eh, eh, si Dios quiere, el domingo estaremos subiendo los frijoles quebrados. Muchos, tal vez, lo conozcan, muchos no. Ya está listo el video, ya no más es para subir. Si Dios quiere, el domingo estamos subiendo ese video. Y, miren, pues, aquí ya tengo la otra. Y, así, vamos a seguir haciendo nuestras tortillas. Ahorita ya vamos a hacer nuestra salsa. Eh, y, miren, es así. Y, miren, así vamos haciendo nuestras ricas tortillas. En México no faltan las tortillas. Miren. Y las sacamos y, miren, ya está, sí, bien bonita. Y las quesadillas son grandes. Allá en mi país son grandes. Hay personas que hacen las, las tortillas bien grandotas, ¿no? Si estas, este, se están asustando. Si alguna vez, eres la primera vez que estás viendo este video y estás viendo esto, y vas a decir, ¡qué grandes! No, esto no es nada. Porque hay todavía las más grandes que estas. Eh. Hay unas personas que, la verdad, las hacen bien grandes. Pero, pues, yo así, ¿verdad? Porque mi comán no me da para ser más grande. Pero, pues, esta también ya está. Apenas la echamos. Y ya está. Y esta le falta un poquito. Entonces, voy a aplastar esta. Y la voy a dejar solo así. Con la máquina no la voy a, no le voy a dar con la mano. Porque voy a sacar mis chiles que tengo. Me tengo aquí. Se está cociendo la, la tortilla bien, bien bonito. Estos comales, me gustan mucho para hacer las tortillas. Entonces, yo he comprado muchas clases de comales. Y la verdad es que no sé ni la marca. Pero me gusta. Es como que tiene aquí, no es de teflón. No sé cómo decirles. Pero este, esta clase, miren cómo ya está también. Bien bonitas. Bien bonitas. Se antojan. Ya sí. Solo se antojan. Entonces, miren, seguimos, seguimos. Pero vamos a hacer la salsa. Tengo a ir viendo los tomates. Ya ven que nosotros tenemos que tener mil manos. Porque, este, esa todavía le falta un poquito. Ustedes pueden usar palitas. Palitas como, como este tipo. Si no pueden con las manos. Porque a veces, este, quema con las manos. Pero, pues, cuando uno ya tiene experiencia en esto. Pues, yo, imagínense desde chica. Entonces, pero, si gustan usar este. Y ya, entonces, la pueden mirar. La pueden alzar así. Dicen, bueno. Ya está o no está. Bueno, así. Vamos a ver. Esta ya está. Miren, también ya está. Ahora vamos a hacer nuestra salsa. Tengo aquí el tomate. Que ya lo voy a sacar. Pues, ya ven que nosotros tenemos que estar, como dicen, por ahí, uno, uno fue allá, otro acá. Pero, como no vamos a dejar que, que nuestro comal quede así nomás. Pues, pues, voy a seguir haciendo entre la salsa y las tortillas. Nomás apachurradas para que, para que, para que, para que pueda ya ser la salsa. Pues, pues, una vez más voy a usar este, molcajete. Este. Hay que tener mucho cuidado a veces porque salta todo esto y, pues, este. Y así estamos bien. Así. Haciendo nuestra salsa. La verdad, la salsa al molcajete es muy buena. Me parece que es por lo inventar más de que se saliera la licuadora, ¿verdad? Porque la licuadora nos ayuda muchísimo. Y, bueno, pues, aquí igual le hago con cuidado porque el primero me saltó. Y, miren, aquí vamos con las tortillitas. Y vamos haciendo nuestra salsa. Y, pues, pues, los sigo invitando a todos los que están viendo por primera vez este video. Pues, los invito a que vayan a mi canal. Hay muchas cosas que ven. Hay muchas cosas que aprender. Tal vez muchas personas saben más que yo, ¿verdad? Porque, porque, porque cada quien, este, tiene su manera de cocinar. Entonces, este, pues, pero es bonito, para mí es bonito siempre aprender más comida sobre, sobre otros lugares, sobre otras personas. Porque no todos cocinamos igual. La verdad, yo me quedo admirada de otros países. Porque, pues, yo en mi país, vemos muchas tortillas. Y, pues, en mi país yo me sé muchas comidas. Y me quedo admirada cuando veo otras cosas que yo no he visto. Soy de las personas que me pongo a practicar hasta que me sale, hasta que me sale. Pues, pues, ya. Pero, miren, pues, aquí seguimos. Las personas que no saben cómo hacer una salsa al molcajete que nunca en su vida han agarrado una piedra para hacer esta salsa. Pues, eh, nomás se agarra la, la piedrita esta. Y, este, ven, tenemos que ver nosotros como mujeres de plano que nos negrifamos, como decimos nosotros. Pues, eh, nomás la forma de agarrar es así. Y, nomás como que te acomodas para que la, la, lo vayas como girando y machacando. Y ya, este, vaya moliéndolo. Y, así, miren, este tipo, a mí me encanta este tipo de, de salsas cuando, cuando lo hago, eh, aquí. ¿Por qué? Porque tiene otro, otro sabor. La verdad, no, no sé qué le quitará la licuadora. Sé que no le quita nada, pero es, es otro sabor. Simplemente es otro sabor. Miren nuestras tortillas, qué chulas están quedando. Y, de eso que no, estamos allá y aquí. Entre la salsa y las tortillas. Si miren así. Vamos aquí haciendo las tortillitas. Le apachurramos para que salga bonita. Y, la verdad, yo, yo les invito que, que prueben de otros países, como si son de Guatemala, de Colombia, y, este, y quieren cocinar. La verdad, los invito, los invito que, que vean, que vean, este, los canales de, de comida, por decir, en mi canal. Te dirán, ¿no? Pues es que tanto que hablas de tu canal, pues lo vamos a ir a visitar, ¿no? Se van a llevar sorpresa, las cosas que hay ahí. En mi país hay muchas cosas que, por decir mucho, dicen, ¡ay, allá comen todo! Sí, allá comemos muchas cosas, muchas cosas. Muchas cosas. Miren, pues ya nomás le falta uno más y ya terminamos con nuestra salsa. Le vamos a poner el, y el tomate. Y es, y es, y es así, eh, donde, donde nosotros estamos haciendo una cosa y otra cosa. Y, y por decir, yo como madre, pues tengo también mis hijos, y veo mis hijos, y estoy cocinando, y estoy haciendo esto. Y no sé por qué, por qué hacemos tantas cosas. Entonces, la verdad, nosotros como mujeres, eh, es algo que tenemos, no sé cuántos ojos para hacer mil cosas. Y así, y así, seguimos. Y estamos entre las tortillas y el, y la salsa, y así. Y nuestro, 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 nuestro chile. Este chile sí pica porque este es, dice que el serrano. Bueno, pero hay otro más picoso que estos, bueno, hay más picosos que estos. Y este, y miren, seguimos aquí. Un ojo aquí, y otro ojo aquí en las tortillas. Hay un dicho que dice, un ojo al, al gato y otro al garabato. Así estamos nosotros. Entonces, pero de lo que vamos a disfrutar ahorita, vale la pena. Vale la pena todo lo que, lo que hacemos. Bien, así seguimos. Y así vamos a estar haciendo nuestra salsita. De estas salsas. Este, en este no crean que aquí nomás se hace esta salsa, ¿no? O el guacamole, ¿no? No, no, no. Aquí se hace toda la clase de salsa que quieras hacer, hasta del, del ajo. Que, que tengo ya en mi video. La salsa de ajo. También esta se puede hacer aquí, ¿eh? Este, yo como les digo, hacer todo lo que está, que lo hace uno aquí. Pues es más, más rico. Bueno, pues empezamos allá y acá. Pues creo que ya me eché hasta mi kilo de tortillas, ¿eh? Yo tengo que hacer bastantita porque, como tengo mis niños, pues la verdad, pues que a mí no les gusta la tortilla, ¿verdad? No, hay personas que sí no les gusta, pero. Y así estamos. Y así seguimos, miren ya. Le voy a poner uno más porque la quiero picocita. Y la voy a probar. Le voy a echar sal. Y solo salecita. No le voy a poner más cosas. Sino más. Simple. Porque ya ves que ahora... Hay muchos platillos que llevan mucho condimento. Y uno de los platillos que tenemos en México que lleva mucho condimento es el mole, el mole poblano. Ese sí lleva también muchísimo condimento. Muchos hasta les hace daño. Pero la verdad que a mí, bueno, para mí es un platillo riquísimo. Porque le voy a poner un poquito de sal. No le pongo agua, porque el tomate, este... El tomate tiene agua. Hombre, yo aquí ya... Ya me hice muchas tortillas. Y así. A mí me gusta hacer muchas las tortillas. No muchas. Pero sí me gusta hacer tortillas. Crecí desde chica. Y entonces pues yo aprendí a hacer esto. Y... Pues me gusta. La verdad me gusta. Solo se pone en esta parte de la mano aquí. Y... Y ya se... Se va poniendo aquí despacio, despacio, despacio. Y no te preguntes por qué no te quedes. Bueno. Pienso yo que la primera vez te vas a quemar. Pero ya con el tiempo ya... Bueno, pues ya está nuestra salsita. Ahora es el tiempo que yo la voy a probar. Voy a probar mi salsa. Picosísima. Para mi gusto está buena. Bueno, pues vamos a comenzar aquí. Ya tenemos el quesillo. Vamos a hacer la hoja. La maravillosa hoja. Vamos a empezar con las más grandes. Porque las más grandes son las... Mejores. Bueno, pues le vamos a poner nuestro quesillo. Nuestro quesillo. Le vamos a poner la hojita. Así. Y aquí la vamos a poner. Le voy a bajar al comal. Y así. Y así seguimos poniéndole nuestro quesillo. Y la hojita. Y así sucesivamente hacemos todas las de nuestro gusto. Y el quesillo también le vas a poner conforme sea tu gusto. Hay muchos que las hacen con bastante. Porque la verdad que eso es rico. Igual lo volteamos así. Y así vamos a estar con todas nuestras... Como si fuéramos a hacer tacos, ¿verdad? Le ponemos nuestro quesillo y le ponemos la calabaza. La hoja de la calabaza. Y miren, pues aquí estamos. Y vamos a poner una más para que se vea así bien rico todo este. Y así. La hoja de la calabaza, pienso yo que es tan sensible como la espinaca. O sea, se coce bien rapidísimo. No necesita tanto. No necesita cocerse mucho. Solamente es un poquitito. Y ya. Es que voy a seguir. Y volteando. Volteando, volteando. Y así. Estas son las famosas. Y miren cómo es que al final esto queda así. Pero espérense porque eso no es todo. Miren, pues aquí tenemos la maravillosa crema, el queso. Seguimos viendo esto así. Volteándolo de un lado a otro. Así. Pues esta tortilla ya está. Y así estamos. Y miren, el quesillo se deshace. Le voy a poner queso. Le voy a poner crema. Un poquito de crema. Le voy a poner salta. La salsa que está bien picosa. Y miren. Ya queda así. Miren, todas ya están. Y así es como quedan nuestras ricas quesarines. Vamos a sacar las ya. Igual las voy a preparar así. Si gustas así, solo te las puedes comer. No necesitas ponerle la crema y esto. Pero pues yo así las como. Y si tú es la primera vez que vas a hacer esto, pues te recomiendo que lo hagas. Así porque esto es un manjar. Es muy sencillo, muy económico. Miren. Esta la voy a poner otro poquito para que se deshaga más el quesillo. Y le voy a poner más salta. Y al final así es como quedan nuestras. Nuestras quesadillas. Y claro que las vamos a disfrutar nuestras ricas quesadillas. La verdad pues que les recomiendo. Que hagan este rico platillo que está riquísimo. Estas son las famosas quesadillas de flor de calabaza. Pues espero que les haya gustado. Que lo hagan. Y miren, la verdad es una delicia esto. Si quieren hacerlo, los invito a que lo hagan y que vayan a visitar a mi canal. Ahí podrán encontrar más recetas. Pues realmente, la verdad es muy económico, muy fácil de hacer y riquísimo. La verdad, esto es riquísimo. Los invito a que vayan a visitar a mi canal, que lo vayan a visitar. Hay muchas recetas. La mayoría son mexicanas. Estaremos en el futuro subiendo comidas de otros países. Pues espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!